Con Lucía Vila, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, ya hay fecha para el juicio oral y público de la querella que interpuso Luis Zelaya contra el diputado Mario Segura. Buenas. Así es, este día se desarrolló una audiencia de proposición de medios de prueba, como usted bien hacía mención, en la querella que interpuso el ciudadano Luis Zelaya contra el diputado Mario Segura por la comisión o supuesta comisión de los delitos de injurias con publicidad y también calumnias. Este día se presentaron los medios de prueba que querían que fueran admitidos para el desarrollo del juicio oral y público. El juez que conoce el proceso, según su utilidad, proporcionalidad y pertinencia, ha admitido el 80% de los medios de prueba presentados. También ha convocado a las partes procesales para este próximo 18 de noviembre a las 9 de la mañana, donde se estará desarrollando este juicio oral y público, en el cual se estarán evacuando los medios probatorios y se indicará si esta persona tiene o no responsabilidad penal de los dos delitos por los cuales se ha presentado esta querella. Muchas gracias, Lucía Vilar, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Este es mi informe a esta hora, hoy en día viernes. Yo rezo con ustedes al estudio.